No sé si puedo olvidarte Es probable que nunca lo logré Solo espero que cuando vuelva a escuchar de ti Me digan que tú tampoco eres feliz Que solo lo has sido conmigo Para mí las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? ¿Cómo me besaste? Todo quedó intacto ¿Cómo lo dejaste? No he podido amar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú aquí En mi corazón Olvidarte No se hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? ¿Cómo me besaste? Todo quedó intacto Todo quedó intacto ¿Cómo lo dejaste? No he podido hallar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú aquí En mi corazón Olvidarte Como Si te miro en todo Regresa por favor